No, si no están las dos dosis no vamos a arriesgar a los maestros. Sí, así es, sabemos que se ha abierto la brecha de conocimiento y nos urge regresar a las aulas, pero lo que debemos hacer con toda la seguridad, lo que debemos hacer es la intención de vacunar a los maestros y vamos a apoyar en todas las medidas posibles y vamos a llegar a arriesgar más pronto a las aulas. Sí, ahí en ese sentido lo que te puedo decir es que aquellos padres de familia que sientan riesgo tienen la posibilidad de firmarnos una carta de compromiso en la que sus hijos van a seguir en línea hasta que no llegue la vacunación para ellos. Igual es opcional, ¿verdad? Inclusive el regreso a clases va a ser en días quebrados, en unos días unos miembros y en otros días otros, los viernes aquellos que vayan más atrasados precisamente para ser los que lleguen al nivel que están todos los compañeros. Lo más seguro es que sí, sea por abecedario, la mitad dirían lunes y miércoles, otra mitad martes y jueves, como les comento, los viernes los que vayan más atrasados. No tenemos aún, estamos viendo que el inicio de vacunación puede darse de aquí a fines de mes y bueno, la segunda dosis normalmente son 42 días, entonces estaríamos muy por encima del fin de ciclo escolar. Si hay cuestión de ir y volver.